¿Ves la canción? Después no hace el... Desde antes un conteo y entramos ya con esa parte y ya la ponemos porque esto sirve Sí, está bueno Mi nombre es Edgar Zúñiga Soy de Milatitlán, Veracruz Soy el bajista de los Guayaberas Blancas Hemos sido invitados aquí a la Casa de Nadia Estamos haciendo un pequeño demo La verdad estamos muy contentos por el apoyo que nos está brindando aquí el equipo de trabajo de la Casa de Nadia Es excelente, la verdad me da muchísimo gusto estar aquí en esta ciudad Hoy es otra tarde llave Y desde el medio mundo decía Y el rey no es el señor en el día El viento las hojas mueve Soy Ezequiel Valencia de la Cruz y soy de los Guayaberas Blancas Venimos del sur de Veracruz del sureste para ser exactos de Veracruz y ¿qué pienso de la Casa de Nadia? Es un buen espacio donde la música se puede dar a crecer y a formar también músicos y por este lado el apoyo con las grabaciones, con el café de nadie la música que se toca, de todo me parece perfecto que haya estos espacios culturales aquí, sobre todo en Veracruz y pues a Jalapa la ayuda mucho por la comunidad estudiantil y todo ese rollo entonces creo que es muy importante y no solo aquí en Jalapa, sino en todo el país ojalá y así fuera, ¿no? como lo están haciendo y pienso que es un excelente trabajo de la casa de Nadia a donde vas, cheque a donde vas mira, grabamos una vuelta esa la que falta y ya nos pasamos a la siguiente ¿Te adelantaste? bueno, podemos recombrar nada más para charlas parte si sin importar lo que quise no importa que sea la muerte la que me venga a tocar pero es este y es bueno saber que hay espacios para nosotros como nosotros los músicos que también pues realmente somos como más independientes no tan comerciales entonces estos espacios pues son los espacios perfectos, ¿no? para poder dar a conocer tus influencias o vaya, tus inquietudes musicales que uno tiene, ¿no? y en cuanto a lo que ves en casa de Nadia me parece chido chido gracias, loco